Monster Hunter World se va a hacer aún más grande en septiembre. Iceborne llenará el nuevo mundo de nieve, de nuevos objetos que recolectar, y muchos monstruos nunca antes vistos. El nuevo mundo se ha hecho viejo, y nosotros hemos tenido la oportunidad de pasar más de 3 horas cazando en las nuevas tierras. Aunque nunca ha sido lo más importante de Monster Hunter, primero vamos a hablar un poco de la historia de esta expansión, que promete estar más rodeada de misterios que nunca. Todo empieza explorando el bosque primigenio, de donde han desaparecido todas las criaturas y bichos. Tras seguir la huella de un legiana, aprendemos que estos monstruos están emigrando, aunque no sea algo propio de ellos, y ni siquiera son habituales del bosque primigenio. Y aquí, siguiéndolos, es donde hace aparición el nuevo dragón anciano, el Belkhana. La historia, de nuevo, girará en torno a estas imponentes criaturas, pero parece que irá un poquito más allá. En nuestra primera misión, la encargada nos habla de una investigación, que es lo que le hizo viajar al nuevo mundo en primer lugar, y dice que ahora por fin podrá retomarla. Todo parece tener que ver con una misteriosa piedra que se le cae del bolsillo, cuando vamos de camino a rollo de escarcha. Pero la verdad es que después de 3 horas de juego no hemos podido saber mucho más. Pero pasemos a lo realmente importante para cualquier jugador de Monster Hunter. Los monstruos. Nos pudimos enfrentar a 3, 2 de ellos nuevos, y otro que era una revisión de uno que ya aparecía en el juego original. El primero es el Beotodus, una especie de serpiente gigante más o menos que se movía muy rápido por la nieve, donde se escondía para escapar de nuestros ataques, y también desde donde nos sorprendía con Salto Imposible. Pero el Beotodus también tiene pierna, y sobre terreno firme, aunque es cierto que era más lento, tiene otro plantel de movimientos con el que es capaz de defenderse mejor que bien. Cuando tras una batalla muy complicada conseguimos derrotarlo, volvimos a rollo de escarcha, esta vez para hacer frente al bambaro. En esta ocasión se trata de un búfalo enorme con una con la menta gigante que más nos vale temer. No solo carga contra nosotros en cuanto puede, sino que es capaz de escarbar bolas de hielo para lanzárnoslas, e incluso de arrancar troncos de árboles para golpearnos con ellos. Y también no solamente los lanza, sino que cuando tiene esas bolas de nieve en la con la menta, nos persigue y si nos golpea prácticamente nos matará. Y la última batalla, sin mucho éxito todo hay que decirlo, fue contra una versión renovada de un monstruo anterior, el Viper Tobi Kadachi, que ahora sea de color naranja no es su único cambio. Si ya era un enfrentamiento complicado en el juego original, con sus ataques que paralizaban, ahora también lanza a púas gigantes, que más nos vale esquivar si no queremos acabar envenenados. Lo que tienen en común todos estos combates es que no son precisamente fáciles, que hemos derrotado una vez, y otra, y otra, y no ponemos más porque se nos alargaría demasiado este vídeo. Y esto es porque no son misiones de rango alto, sino del nuevo rango maestro. De hecho, para empezar a jugar a Iceborne habrá que tener nivel 16 por lo menos, pero el nuevo rango no solo sirve para las nuevas misiones, sino que servirá también para hacer más difíciles, y con mejores recompensas, el anterior contenido. Más allá de los monstruos, la otra gran novedad de Iceborne, por supuesto, es el nuevo continente, que Capcom promete que será aún más grande que el que vimos en el juego principal. Nosotros hemos podido ver solo la primera de sus zonas, Arroyo de Escarcha. Se trata de un lugar tan bonito como opresivo. A ver, nos explicamos. La nieve, los lagos congelados, las cascadas, los bosques con hojas blancas. En la pantalla veremos escenas que son realmente bellas. Pero también es verdad que habrá momentos en que al verlo todo blanco nos desorientemos, momentos en los que nos sentiremos oprimidos al ser perseguidos por un monstruo en medio de un cañón nevado creado por enorme ladera. Y parte de esa sensación de sentirnos inseguros viene de que cuando la nieve nos llega hasta las rodillas, pues seremos más lentos y estaremos a merced de los monstruos más rápidos. Además, bajo la superficie de Arroyo de Escarcha hay un entramado de cuevas que conectan todo el territorio. Y esto, pues, permite que mientras estamos combatiendo contra un monstruo en las cuevas, llegue otro desde la superficie y haga las cosas más complicadas. O al contrario, que estamos combatiendo en la superficie y de repente salga un monstruo de las cuevas del que no nos habíamos dado cuenta. Pero Monster Hunter siempre ha sido una saga que ha mantenido un extraño equilibrio al tener monstruos aterradores pero también criaturas monas. Y Iceborne no iba a ser menos. Hay nuevos felines adorables, por supuesto, y también una especie de pingüinos que parece que llevan gorritos de lana y unos búfalos que vayan a su ancha por el mundo y que se llaman popos. Nuestros favoritos hasta el momento son esta especie de furbis que descansan y juguetean en aguas termales que es repartida por todo el mundo. Aguas termales, por cierto, que nos servirán para recuperar vida y entrar en calor. Algo necesario para sobrevivir a las gélidas temperaturas de este nuevo nuevo mundo. Y hay aún más novedades. En Iceborne nuestro hogar ya no será Astera, sino Seliana, donde además de todas las tiendas y lugares que podemos esperar de una base de Monster Hunter, se añaden baños de vapor y fuentes termales. También hay cosas nuevas en el combate, con combo y movimiento adicionales para los 14 tipos de armas y nuevas funciones también para la slinga. Se añaden también las capas de armadura, con la excusa de que en Iceborne pasaremos mucho frío. Podríamos ponernos armaduras con lana y pieles para entrar en calor, pero sin cambiar la estadística de la armadura original. Y aunque no tuvimos la ocasión de probarlo, se añade por fin un modo foto que nos permitirá ocultar la interfaz y modificar la cámara. No importa si eres uno de esos cazadores que puso Monster Hunter World en la estantería en cuanto vio los títulos de crédito, o si eres de los que cada noche se recorre el nuevo mundo con su amigo para farmear materiales, Iceborne promete ser una expansión aún más grande que el juego original, y parece que tiene contenido de sobra para unos y para otros. Eso sí, para saberlo con certeza hay que esperar un poquito, aunque tampoco demasiado. Será el 6 de septiembre cuando Monster Hunter World Iceborne llegue a PS4 y Xbox One, y para los jugadores de PC un poquito más adelante, ya entrando en el frío invierno. Y ya sabéis cómo va esto del YouTube, si os ha gustado este vídeo, un like nos viene más bien que mal, la verdad, y si queréis estar al día de todo lo que pasa en el mundillo del videojuego, podéis suscribiros y activar las notificaciones para que os avisemos cuando haya análisis de las últimas novedades, gameplay en directo, gameplay comentado como este o uno de nuestros reportajes. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias.